Los amos del milagro del amor, por su fruto serán los de fruto de la felicidad para los dos. De nada que más nos separe, dueña de la reglazora de miel y luna que compartimos. Amor, en esos tus ojos dulces quiero olvidarte, por siempre amor, olvidarte amor, por siempre amor. 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 ¡Gracias!